Hola, hola. El día de hoy, a los amantes del balompié nicaragüense, el día de hoy me acompaña Yorcelli Humphreens, jugadora del Cibesport de Turquía. ¿Cómo está Yorcelli? ¿Cómo te trata Turquía? ¿Cómo te trata el clima? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Ya me acostumbré al clima. Sí, qué bueno. Bueno, para entrar en materia, ¿cómo se dio tu fichaje con el Cibesport de Turquía? ¿Cómo se concretó? Por medio de mi agente, que decidió que viniera a este club, pero antes que eligiera por este club, ya estaba otro del grupo A interesado, pero tenía juego con selección y entonces decidí mejor no trascender todavía hasta jugar esos partidos y después se me dio la oportunidad de venir a este equipo. ¿Qué crees que es lo que te ha costado en Turquía? ¿La comida, el clima, el nivel de fútbol? Creo yo que me ha costado mucho lo que es la alimentación, porque es muy diferente a la nuestra. El clima igual es como meterse a un hielo y jugar así, entonces es muy complicado, la verdad. Pero creo yo que con el nivel futbolístico, creo yo que tengo, con todo lo que he vivido y todo eso, la experiencia. Y entonces trato de adaptarme solo. Ok, que bueno, pues obviamente que la alimentación para cualquier persona, ser humano, pues es importante. ¿Cuáles han sido las mayores diferencias que has visto de un fútbol como el nicaragüense al fútbol de Turquía? El nivel de juego de ella, porque he visto muchas jugadoras de muchas selecciones que vienen aquí a jugar y se les ve el nivel súper altísimo que yo me quedo como que sorprendida. Porque es como que, sé que voy a ganar más experiencia, pero es como que uno queda viendo y como que, pues chica, hay más nivel de juego que el nicaragüense. Sí, obviamente. Y el apoyo que le dan a este fútbol. También. En este poco tiempo que has estado allá en Turquía, ¿cuál crees vos que ha sido tu mayor evolución como jugadora? Creo yo que no quito de la mano la experiencia que estoy ganando aquí realmente. Porque creo yo que en su debido momento, con esta experiencia, va a ayudar mucho a la selección. Y creo yo que animar a las chicas que vienen creciendo, pues igual que yo, para motivarlas, pues que no se rindan y que puedan trascender a Europa. Pueden ir a muchos equipos muy buenos. Sí, claro. En esa parte, pues, solo un ejemplo. El Cibesport, ¿a qué aspira? ¿Cuáles son las aspiraciones del equipo en la liga local? Ahorita, espera, porque creo yo que vamos... Es un equipo nuevo, por lo que sea. Sí, es un equipo nuevo, correcto. Pero a pesar de que es nuevo, lo han apoyado. Creo yo que todavía falta que se refuercen un poquito más para aspirar. Me imagino que la próxima temporada van a invertir para meterse en los play-offs, que eso fue lo que me comentaron, para estar en puestos de Champions, creo. Entiendo, qué bueno. Obviamente, al reforzar más gente, pues, va a ser más difícil el pelear por un lugar de titular. ¿Creemos que Nicaragua tiene potencial? ¿Tiene potencial para que sea un país que porte jugadora? Claro, yo te puedo decir que si yo te mencionara a algunas jugadoras que pueden venir acá, hay muchas, te lo aseguro, hay demasiadas. Y más la actitud que le ponen, lo aguerreras que son. Creo yo que aquí caben muy bien. ¿Cree que con las hermanas Flores allá en Costa Rica y vos en Turquía celebran las puertas, las jugadoras aquí que están todavía militando en la Liga, en la Liga Nacional? Yo realmente espero que sí, porque fíjate que yo vine aquí y es como que yo mencionaba a mi país, que me preguntaban, ¿de dónde soy yo de Nicaragua? ¿Dónde queda eso? O sea, uno se queda sorprendido, pues, y a mis entrenadores yo les dije, miren la final, que hay mucho potencial en el fútbol nicaragüense. Incluso se fijaron en varias jugadoras y eso. Pero hasta ahí, pero ya he avanzado en que miren la Liga diariamente. Hablando así de jugadoras, ¿quién crees vos que sería una jugadora que esté a la altura para salir afuera del país y jugar, dar la talla, ¿verdad? No solo ir y después venirse ahí nomás. Aparte de las que ya están fuera, hay una jugadora en su motivo que prefiero no mencionar nombres porque no voy a especificar, en Lunan, Managua, igualmente, hay muchas jugadoras con mucho talento. Entonces, no especifico porque después, un problema. Ok, entiendo. A ver, para las jugadoras que te den como un ejemplo, ¿qué le diría sobre jugar, sobre la experiencia de jugar afuera? Tanto lo bueno, lo malo que tiene, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? De estar afuera del país. Que no dejen de luchar por sus sueños, porque realmente creo yo que es muy difícil alejarse de su familia, pero ¿saben qué? Con salir fuera del país están ganando experiencia, aparte que están buscando y están luchando por un sueño que no a cualquier persona se le puede, se le permite eso, pues, de trascender a otro país. Y creo yo que no se subestimen por eso, ¿me entiendes? Que cada quien sabe su potencial. Y el Perú era mucho aquí nicaragüense. Ojalá, ojalá. Bueno, pasando a temas de selección. Si no estoy mal, creo que después del partido de 19 a 0 contra Isla Turca y Caico, las hermanas Flores se manifestaron, hicieron sentir su malestar con la misma federación. ¿Cuál es tu postura sobre esa situación con respecto a la misma federación? La verdad fue muy complicado, la verdad, porque yo todavía estaba en Nicaragua. Y, o sea, yo no pongo como que excusa o algo así, pues, porque no es lo justo, ¿me entiendes? Pero yo pido de mi parte, pues, más igualdad, ¿me entiendes? El apoyo, igual que como el femenino, como el masculino. Somos una misma selección, ¿me entiendes? Y representamos un solo país, ambos. Y creo yo que ponerlo por aparte al femenino es como que... No es justo, ¿me entiendes? Incluso yo lo compartí, pues, porque me sentía muy molesta también de igual manera. Pero, como yo te digo, a nosotros, los fanáticos, los que saben criticar más, los que critican más son los que no saben por lo que uno está pasando, ¿me entiendes? Solo son pedir resultado, pedir resultado, pero no saben lo que uno pasa, ¿me entiendes? Y saben poco de fútbol. Y es como que se sentís mal, pues, pero al final son comentarios, pues, que todo el mundo tiene derecho de opinar, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, yo eso es lo que pido, igualdad, y que no los traten así mal. Porque incluso, fíjate que, no te miento, cuando fuimos a Guyana, ¿a Guyana? Fuimos a Guyana. Ni contarte lo que sucedió allá. Después, al regreso, imagínate que solo la Yesenia y mi persona venimos en avión. Además, vinieron 24 horas viajando de Guyana, y todavía fueron a Costa Rica, y nosotros, pues, porque no tenemos visa Tica, sino no hubiésemos venido en el bus. Y creo que nos gustó, porque a pesar de todo, es muy cansado. Entiendo. ¿Crees que ese malestar que tenían ustedes, o que tienen ustedes como jugadora, afectó dentro de la cancha, en la eliminatoria? Pues, la verdad, como yo te digo, no voy a poner excusa, pues, porque también hubieron errores, tanto en la cancha de cada una de nosotras. Y no te sabría decir la verdad, solo te digo que, pues, dimos lo que pudimos. Y creo yo que de los errores se aprenden. Sí, yo creo que fue un papel aceptable. Creo que se quedaron eliminadas en el primer partido, en ese partido que dijeron que llegaron agotadas del viaje contra Trinidad y Tobago. Pero bueno. La verdad. Queda de experiencia, a ver si la misma federación se pone las pilas. Creo que se está cargando mucho a favor de la selección masculina, tanto mayor como juvenil. Y, pues, en el caso de las femeninas, pues, se le está haciendo a un lado, como decía, y, pues, no hay tanto apoyo. Y yo creo que no hay tanto apoyo también de la misma afición. No sé cómo lo ves vos. Sí, la verdad, fíjate que, pues, sea lo que sea, el partido contra Dominica, a pesar de que ya estábamos eliminadas, pues, nos llegaron a apoyar nuestra familia para que nos sintiéramos respaldados. Pero, como yo te digo, si miras de las personas que critican al fútbol femenino, son las menos personas que apoyan. Y solo son criticadas. Sí, así es. Bueno, es que algo fácil solo criticar. Uno como futbolista tiene que soportar todo eso, pues. No más que no ponerle mente. Igualmente, creo que sí creo que la jugadora se desmoraliza con tantas críticas, con poco apoyo, tanto de la misma federación como de la afición, ¿verdad? Y, pues, hay que seguir adelante. Creo que seguir trabajando y seguir mejorando en los próximos partidos, los que vengan. Hablando de un tema más personal. Sí, sí. No, no, claro, te digo. No, no, no. No, no, no. Ok. Hablando de un tema más personal, ¿cuáles son tus metas a mediado y a largo plazo como jugadora dentro del fútbol? Pues, realmente, siempre estar a la disposición, pues, de selección, sea yo en la Liga Nicaragüense, sea aquí en Europa, sea donde sea, siempre voy a dar, pues, lo mejor de mí. Pero mi aspiración es ahorita, pues, no creo regresar a la Liga Nicaragüense. Estoy en eso que, por el momento, no regresar, quedarme aquí con, y, como te dijera, tomar más experiencia, pues, e intentar que, pues, trasciendan más jugadoras nicaragüenses, porque yo creo, a mi expectativa, que hay mucho potencial en Nicaragua. Y, no. Se viene la lucha. Sí, claro. Sí, sí. Fíjate que, en el caso del hombre, yo creo que los que juegan aquí en la Liga Nacional, yo creo que son conformistas. He escuchado de que le llegan tal, que algunos equipos de fuera del país, de aquí no más cerca, Costa Rica, pues, los buscan, pero ellos no se mueven, están más en su zona de confort. Y, en el aspecto de las mujeres, yo creo que tienen esa hambre que no tienen los jugadores de los hombres que juegan aquí en la misma Liga Nacional. Creo que las mujeres son más de, tienen más hambre, con más ganas de triunfar fuera del país, ya que aquí, pues, hay muchas carencias, principalmente en el fútbol femenino. No sé cuál es tu opinión sobre ese caso. Mira, yo te digo una cosa. El sueño, el sueño de cada una de las chicas, que van creciendo. Lo más bonito es para ir a un mundial, y qué más bonito de hacerlo. Dándolo mejor, pues, y sabiendo que hiciste las cosas bien, porque si te quedas en la Liga Nicaragüense, y sabes que puedes ir a la Liga de Europa, que sabes que vas a dar más experiencia, un poco más de nivel, creo yo que va a ayudar más a lo que es la selección nacional, que es lo que importa. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y creo yo que los hombres son como que, bueno, es que no sabría cómo decirte la verdad. Tal vez nosotros, porque también luchamos por lo que es, que nos respeten, pues, más que nos respeten, la igualdad de todo eso, ¿me entiendes? Sí, sí. Y pues, yo creo que, en mi opinión, yo creo que la selección femenina, con el poco apoyo que tiene, creo que ha hecho más que la misma selección masculina. No sé si pensás igual. Y eso que la masculina, obviamente que tiene más apoyo. Sí, claro. Fíjate que, desde que yo estuve en la sub-15, creo yo que, yo he mirado mucho, yo he venido creciendo, terminando jugadoras, y creo yo que, ha avanzado mucho. Eso de, que nunca había pasado, un premundial sub-20, eso de ahorita, lo de Copa Oro, que vamos a pelear, las medallas que se ha ganado en selección mayor, en los centroamericanos, ahora vienen los centroamericanos de nuevo. Y creo yo que ahora, con una cuanta jugadora afuera, creo yo que va a haber un poquito más de experiencia, en lo que es la selección nacional. Espero también que siga haciendo más historia, por el fútbol femenino, pues para demostrarle a la gente, pues que, o sea, no es demostrarle a la gente, sino a uno mismo, ¿me entiendes? Sí, sí, este, obviamente que al salir más jugadora, el nivel de la selección va, va a mejorar, y va, obviamente que va a ser cosa más importante. Bueno, para finalizar, te voy a hacer una pregunta random. ¿Qué preferís, anotar un autogol, o fallar un penal? En los dos casos, tu equipo pierde por vos. Ah, fallaron un penal. Sí. Fallaron un penal. Bueno. Pero, fallaron el penal, dependiendo en qué, en qué es final, semifinal, no sé. No importa, la cuestión es que el partido lo pierde tu equipo por vos. Vos sos la última, la única, la última jugadora para tirar en la tanda, y pierde, al igual que el autogol. Entonces, ¿te quedas con eso? ¿Fallar el penal? Sí, con el penal, porque hasta los más grandes fallan sus penales. Me quedo con eso. ¿Ya ha marcado autogol? Fíjate que, no, 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 no me recuerdo, la verdad, si no te realista, si ya anotar autogol. Pero sí que me han sacado tarjetas rojas, pues, pero, autogol así, que me acuerde, pues, no te sabría decir. Sí. Bueno, bueno, ahora sí, llegamos al final, algo rápido, no me gusta hacer la entrevista tan extensa. Igualmente, te agradezco nuevamente por la, aceptar la invitación, por aceptar el llamado a, a este espacio. Me gustó estar preguntando, entrevistándote, compartiendo espacio con vos. Te deseo mucho éxito, que, quiero verte siguiendo cada tiempo, cada año, prosperando en tu carrera futbolística, y como decís vos, que hayan más jugadoras fuera del país. Muchas gracias, mamá. Gracias. las últimas palabras que querías decir. Está bien. Ojalá que Nicaragua... Sí, sí. Nada, te digo que, espero, pues, que sigan apoyando, pues, el fútbol femenino, desde las categorías menores, porque, si hay potencial, si no estoy sincera, hay potencial. He visto muchas niñas, que me quedo sorprendida, que a esa edad, ni yo misma me, lo hacía, ¿me entiendes? He visto muchas jugadas, muchas niñas, y así, entonces, pues, la insto a seguir su sueño, y que no dejen de luchar, pues, porque, créeme que es muy complicado, estar en la lucha, sobre lo que es la igualdad, porque eso desanima demasiado, la falta de apoyo. Entonces, que no dejen de luchar por su sueño, que siempre llega a su debido momento, los planes de Dios son perfectos. Qué bonito mensaje. Y ojalá, como te digo, que la misma selección femenina, en todas las categorías, reciba más apoyo, o reciba apoyo, mejor dicho, ya que no lo tiene, y pues, que sea más aceptado, por la misma afición. Sin más nada que decir, los invito a que le den, un hermoso like al video, y se suscriban al canal, de Nika11. Nos vemos, hasta la próxima.